Bienvenidos a un curso de milagros. Te saluda Jenny Molina, obstetra y coach de vida. Lección 145. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Lección 129. Más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Lección 130. Es imposible ver dos mundos. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like a mi página de Facebook. Consulta mi página web. Comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.